Al menos dos muertos es el saldo de la explosión de un vehículo en un puente sobre la frontera entre Estados Unidos y Canadá a la altura de las cataratas del Niágara. Las cadenas CNN y Fox News aseguraron que se trató de un carrobomba. El vehículo explotó al parecer en un intento fallido de entrar en Estados Unidos desde Canadá por el puente Rainbow que se levanta sobre las famosas cataratas. El Niágara Gazette señala que hay dos muertos más un agente fronterizo con heridas leves. La información coincide con la de la cadena Fox News que asegura que los dos muertos eran los ocupantes del vehículo. El automóvil se dirigía hacia el puente fronterizo cuando en lugar de aminorar aceleró la velocidad derribando una valla de separación entre los dos sentidos y fue entonces cuando se sintió la explosión. El puente Rainbow se encuentra ahora cerrado en ambos sentidos precisamente en una fecha de gran movimiento vehicular por ser la víspera de Acción de Gracias.